Amigos de Expo 15 Y no amigos también Los esperamos este 18 y 19 ¿De qué mes? De octubre ¿En dónde? ¿En dónde los traigo? ¿En dónde? En el palacio y los deportes ¿Y qué vamos a hacer ahí? Cuéntanos Vamos a estar en Expo 15 Yo les quiero contar poco tardes Vamos a estar ahí Y no me acuerdo qué pasa Vamos a estar ahí No vamos a hacer firma de autógrafo ¡No!